No sé qué hacer Cuando ella no está No puedo pensar No me puedo concentrar Wither my heart starts to raise My head is saying cut to the chase And so no matter what it takes I gotta make the girl my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo a entrar La que dirá Pero no importa Lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será Traté de oírla Traté de no mirarla más Traté de teré de teré Yo me acerqué y sorpresa no podía hablar Con ella puedo reír Soy el más feliz del universo Wither my heart starts to raise Wither my heart starts to raise Y no me atrevo a entrar If I'm a joke If I'm a loser So what? She's it The end Even if I get shot down I gotta do it I gotta tell her Hey Send me girlfriend Girlfriend Be my chica Chica Send me girlfriend Girlfriend Be my girlfriend Hoy el corazón me starts to raise Casi no puedo breathe I'm so amazed No importa ahora what it takes Porque hoy serás mi girlfriend Hoy el corazón me starts to raise Casi no puedo breathe I'm so amazed No importa ahora what it takes Porque hoy serás mi girlfriend Porque hoy serás mi girlfriend Friend Yeah